Hola, hola chicas, ¿cómo están? Soy Maya y estoy un poquito agripada, de verdad, así que me van a disculpar de que de repente no esté toda como siempre arregladita, porque lo que voy a hacer es eso, arreglarme. Nada, hoy les voy a enseñar justamente como me maquillo yo para los videos, no les gustan mis uñas, la verdad es que he estado con muy poco tiempo y cuando tengo muy poco tiempo pues me dedico a esta clase de videos que no están pautados. Lo primero que hago es ponerme agua de rosas, siempre después de mi Nym Face Wash uso agua de rosas, ahora estoy tratando con un nuevo Nym Face Wash, esta es agua de rosas puras, pura, pura, pura y no tiene pues ningún ni aroma, ni preservante, ni nada, es cuando yo hago el agua de rosas por mi misma, es lo mismo lo que huele y huele muy bien. Entonces lo pongo en toda mi piel y puedo de repente percibirlos. Lo otro es que ahora mismo estoy usando este de LipBank, miren este LipBank y este contiene aceites, hay dos colores, yo escogí este que es como que un coral y en realidad no es como que un color que te vas a notar, lo que hace esto es que limpia muy bien mis labios, lo deja muy muy suave y los protege de los rayos solares, es natural, no tiene ni parabén, ni SLS, ni fragancia, huele a las plantas que están usadas, creo que tiene como cum, almendras y yo casi todos los videos como lo dijo mi esposo y como siempre los digo yo, los uso en todas las cosas que ustedes ven en los videos, los uso en mi. Y esta es la segunda vez que hago mi propia base de cejas, que como les digo en internet está un poco carito y si lo hacemos nosotros tenemos para muchísimo, o sea un paquete de henna de 250 gramos nos va a servir para dos años. Esto, miren el color, está un poquito más oscuro porque le puse índigo, el índigo seguro que no va a ser como que las propiedades no van a estar allí porque se tienen que usar al momento, pero el color es como que más oscuro. Y lo que voy a hacer, a decirlo con esta brochita, que lo que yo hago primero, por ejemplo, como esto ya está como en crema, como se puede ver, lo pongo primero en mi mano, ¿por qué? Porque es más fácil sacar producto de allí que poner directamente la henna en las cejas y yo no sé cómo pero automáticamente mis cejitas también se peinan. Hay días en los que me cuesta más, ¿saben por qué? Porque de repente hace mucho calor. Ahora mismo no me voy a poner nada, sino es porque quiero que seque naturalmente y porque para que mis cejas como que lo absorban mucho más. Yo he notado que me ha crecido más cejas, como que están más abundantes y me crecen como muy parejitas para un solo lado. Luego voy a poner este fijador. Este en realidad lo que hace es que fija muy bien el maquillaje y este es un make-up base y este también es vegetariano. Es una marca acá, India. La textura que hay es un poquito líquida y pues eso voy a ponerlo en todo mi piel. Yo puse este fijador ya en mi base de cejas de henna. La verdad que se siente súper suave, parece de verdad cera. No uso base diariamente, ni siquiera cuando salgo. Es muy raro, ni siquiera cuando voy a un matrimonio porque la India es muy complicada. Hay días que llueve, hay días que hace mucho frío, hay días que hace mucho calor. Entonces como que ese clase de maquillaje o hacer maquillaje pesado no va. Entonces yo estoy usando, miren, todavía me sobra desde hace dos años. Esta es una que lo compré en Hong Kong y es como que un corrector muy clarito. Y pues lo voy a poner exactamente en modo circular debajo de mis ojeras. Y nada, solamente con mis manos voy a más o menos... Pues allí está, B.O.B. Tengo esta de B.O.B. que es una marca también de acá y este es en el color doradito. Y nada, esta es la que he comprado recientemente y le da muy bien al tono de mi piel, pero no lo voy a hacer. Esta de acá es también de una marca India que a mí me gusta muchísimo porque todos los productos son vegetarianos y tienen como que una larga variedad. Esta de acá es un bronceador en crema y está bueno porque en el caso de este verano que ha sido muy terrible, pues necesitamos tenerlo. Y lo voy a poner así más o menos como dándole una forma a mi rostro. Entonces tengo una de estas esponjitas fijadoras y le voy a poner un poco de agua de rosas y voy a fijar un poco del maquillaje que recientemente he puesto. Esta lo compré en línea y tiene estas combinaciones para ponerlo en las cejas. Y como ves lo he usado mucho con esta base de henna que tengo. Y es como darle un poquito más de color oscuro a mis cejas. Y pues le pongo muy poquito, como la henna está allí, pues es muy fácil que la retenga. Yo soy una persona que no tiro las cosas para nada, o sea, si sirven, sirven. Y por qué no seguir usándolo. Entonces estoy usando todavía polvo compacto de la marca Avon. Que fue, bueno, lo compré con mi mejor amiga, una de mis mejores amigas que es Silvia. Ha pasado el tiempo que mis labios se han absorbido este Lip Balm, entonces yo simplemente voy a quitarlo. Y quiero que veas el agua. De alguna manera está más limpio, se ven más limpios mis labios. Ese efecto es lo que quiero lograr. Tengo este Kajal, este Kajal negro a prueba. La verdad es que me dura por mucho tiempo. No se sale, incluso si cae agua. Pero lo que yo hago es cerrar los ojos y dar una línea. Entonces los dos lados están muy negritos. Igual este lado. Pongo aquí, cierro los ojos. La verdad es que es lo mejor. Miren el Kajal como se ve. Creo que se lo mostré en un haul y bueno. Me deja las pestañas muy bonitas, muy separadas. Tengo dos de las violas preferidas que son en el momento mis favoritos. El primero es un coral hermoso con una combinación rosa. Entonces miren lo bonito que es. Y este es lo que yo llevé el día en donde ustedes me vieron con el Sari. Y bueno, la verdad es que muchos me preguntaban, entonces ese es el color. O el último. La verdad es que está precioso. Es un rosa, pero es un rosita muy bajito. Es en el efecto mate. También es de color Sins. Y está súper, aparte que es vegetariana. Bien, esto es lo que logré. Miren, 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 miren qué bonito que es. Y bueno, para darle un toque más lindo incluso a este maquillaje. De todos estos calles de colores que yo tengo, me gusta más este que es un tono medio moradito con rojizo. ¿Y por qué me lo voy a poner ahora? Porque si no, en el momento de rizarme las pestañas se puede salir. Esto no necesita ni siquiera una sombra encima porque de por sí se seca. Entonces ahora le voy a dar una cosita ahí linda a mis párpados. Y miren, es solamente darle... Es como un delineado. Es como un delineado y de verdad que está muy bonito. Todavía uso esto, miren. Ya tiene como dos años y medio. Es mi rubor en crema que no lo he para nada deshecho porque nada, está... Es uno en coral y encontrar colores corales que me gusten es como que un poquito difícil. Y nada, lo pongo ahí y lo seguí un poquito con desuelto. Espero que te haya gustado este video, ya sabes. Esta es mi rutina de maquillaje en general. No hago más, no es que me contorneo todo el rostro, me pongo acá por allá. Porque sí, pues soy así un poquito sencillo. O sea, me encanta el maquillaje pero no quisiera exagerar y darles la idea de que vamos a ponerle más enfoque a eso. Cuando en realidad lo más importante es que estemos saludables, que nuestra piel esté saludable, que nuestro rostro esté saludable. Y nada, espero que te haya gustado. Quiero que miren las cejas. Miren lo que conseguimos con un poquito de... Espero que te haya gustado, suscríbete a mi canal, dando un millón de besitos. Gracias por quererme como soy. No puedo querer a muchas personas, pero en general lo que más, más me importa es que tú me estés ahí mirando, me aceptes y que aún así me comentes cosas lindas. Para mí es como que invaluable. Ya sabes, participa, todavía faltan unos 10 días, creo. Sí, unos 10 días para saber a los 3 ganadores del Mr. Maya Box, inspirado en Maya. Un besito, nos vemos en otro video. Chao.